Venado presenta Chambeadoras Venado Ella es Lourdes Figueroa Guatemalteca de nacimiento y ciudadana del mundo Amante de la vida Mi sueño infantil fue concretado al poder representar a Guatemala con orgullo en Miss Universo Bahamas 2009 Su trabajo y esfuerzo le vuelven a sonreír al ser reelecta en el 2011 como Miss Mundo Son contadas las mujeres que tienen la oportunidad de poder participar en los dos certámenes de belleza más importantes del mundo Diariamente intenta superar su versión anterior por lo que ha encarado diversos retos en diferentes ámbitos Lo hice en nuestro país y posteriormente fuera de nuestras fronteras y en cada una de ellas han sido un sinfín de trabajos para grandes marcas y campañas Todas me han marcado Fórmula 1 en Mónaco, Festival de Canes y llegar a ser conductora en el Camp Nou Una más enriquecedora que otra Después de haber recorrido el mundo, Lourdes radica en México donde sigue cosechando éxitos Trabajar para el canal más reconocido de noticias Tener mi propio programa de cocina Estar en un reality show Y ser la conductora a nivel mundial Para toda la Biblia Hispana El certamen más importante del mundo Miss Universo Más allá de nuestras fronteras Lourdes ha llegado muy lejos Y todo gracias a su esfuerzo He tenido la oportunidad de vivir en ciudades que jamás imaginé Entre ellas Londres, Milán, París, Nueva York y también Filipinas Como todo el mundo me he enfrentado obstáculos y dificultades Pero cuando amas lo que haces y luchas por una meta Déjame decirte que todo esfuerzo tiene recompensa Definitivamente, Lourdes Figueroa es una chambeadora venado Que sabe que lo que está bien hecho, está bien ganado